Notablemente triste el capitán de la selección Mirá esta imagen, mirá esta imagen Mirá este, perdón Gastón Qué sentido amateur del fútbol Por el amor de Dios Otra vez para Paredes Adentro para Luchens, Luchens para Laltaro Va Laltaro, va Laltaro, va Laltaro, va Laltaro ¡El gol! ¡Sin caballo Laltaro, gol Laltaro, gol Laltaro! ¡Gol! ¡Argentina! Toro viejo nomás Y ese toro enamorado del gol De quita el mundo Laltaro La primera que tuvo, definió y al fondo ¡Argentina arriba, carajo! ¡Gana Argentina! Se está quedando con la copa Laltaro Martínez El crédito Escarón y lo tenía en el banco Lo puso en el torneo de juego ¡Vaya con creches! ¿Qué va a venir Otavendi? ¿Quién se va? Señores, pónganse de pie ¡Así señores! ¡Argentina campeón otra vez, carajo! Otra vez Argentina En el lugar donde hace 30 años A Diego no lo dejaron Y nos cortaron las piernas Llegó Laltaro para cobrar esa deuda En nombre de todos los argentinos Otra vez campeones Otra vez selección ¡Otra vez Argentina! ¡Gana todo lo que juega! ¡Le gana todo lo que se ponen en el camino! ¡La selección que une! ¡La selección que emociona! ¡La selección que enamora! ¡La selección que da felicidad! ¡Vinimos a conquistar América! ¡Por eso Estados Unidos! ¡Gracias jugadores! ¡Gracias Argentina! ¡Gracias Lleon tu último partido! ¡Gracias Magic y lo lloraste y lo sufriste! ¡Argentina campeón de América! ¡Gracias! ¡Gracias!